Música Tenemos a estos hombres de acero de nuestro municipio de Luvianos, estos atletas que practican el deporte extremo del ciclismo de montaña Y como ustedes nos vieron subir aquí la sierra, bueno pues ahora ya los tenemos aquí Y para eso, bueno, vamos a preguntar el nombre a cada uno de ellos A ver, ¿cómo te llamas? Ariel Jaramillo José Ernesto Pérez Profesor Antonio Martínez Reyes, a sus órdenes Javier Guazánez Hernández Profesor Rogelio Martínez Delgado Jorge Carvajal Leonel Reyes Bueno, pues este es el equipo que tenemos de ciclismo de montaña Que nos ha estado yendo a representar a diferentes fechas Al parecer la última fecha fue la tercera, la número 3 en Colorines, en San Juan de Tezcalpan Y bueno, por ahí se trajeron algunos primeros lugares La segunda fecha en Temazcaltepec También por ahí se trajeron algunos lugares Aquí no más nos hace falta por ahí Enrique Jaramillo Por ahí que también ha sido campeón Juanita Ugarte Que también ha sido campeón en la rama femenil Y bueno, pues estos atletas son los hombres de acero Que nos representan en cada competencia En las fechas del ciclismo de montaña MTV Y bueno, pues aquí estamos con ellos Y pues ahora sí que aquí tenemos ya las tomas especial De nuestro pueblo de Luvianos Nuestra villa de Luvianos, allá al fondo Y ahorita vamos a hacer una entrevista Ya especial, una entrevista especial Con uno de los atletas más longevos o veteranos De aquí de nuestro municipio de Luvianos Así que no se vayan, estamos en Luvianos TV Bueno, pues ya estamos de regreso En este gran reportaje que estamos trayendo el día de hoy Este es el reportaje de la semana Y bueno, pues me ha tocado, tengo el honor de entrevistar A uno de los atletas más veteranos De aquí del municipio de Luvianos O todavía en activo, por ahí practicando este deporte extremo Que es el ciclismo de montaña Y bueno, pues tengo el orgullo de que también, pues es mi padre Y me ha tocado, me ha tenido el privilegio de entrevistarlo Preguntarle, ¿qué tiempo tiene de practicar este deporte Del ciclismo de montaña? Estamos aproximadamente en unos cuatro años Pasaditos tantito que hemos iniciado a practicar Aquí con mi amigo Jorge Carvajal Que todo el tiempo nos hemos juntado Y nos hemos salido a recorrer las carreteras Brechas y caminos y todo Para finalizar lo que nosotros queremos Es enseñar a toda la juventud, a todos los niños Que el deporte es lo más sana La mejor medicina que existe en el ser humano Bueno, pues ahí está La prueba está en que hasta ahorita Desde la cabecera municipal Han sido 14 kilómetros Pero no es nada más la distancia Lo que tenemos es Hay que hacer hincapié En que son 10 kilómetros de pura subida O sea, que estos hombres de acero Pues sí nos ponen el ejemplo Y como lo dice este gran atleta Rogelio Martínez Que es el de inculcarles a la juventud Practicar el deporte Pero bueno, la siguiente pregunta Que tenemos para él ¿Qué? ¿Este deporte es muy caro? Bueno, es caro en cuanto a Por ejemplo, que uno se prepare Se ponga uno un poco de disciplina En la alimentación Y otro es que hay que estar checando Uno cada seis meses el corazón Para así mismo tener uno Saber uno con qué cuerpo es el que cuenta uno A través del propio ejercicio Nos van dando los médicos indicaciones De cómo se va uno alimentando Tanto la disciplina que uno debe tener En la alimentación Y el médico que nos regresa Pues nos dice la verdad Que estamos perfectamente bien Para ejercer el ejercicio Que estamos realizando Y llevando a cabo Bueno, yo lo que me refería En la cuestión del equipo El equipo Por ejemplo, esta bicicleta ¿Qué precio tiene? Más o menos unos 5.800 5.800 pesos Más el traje Estamos hablando que para practicar Este, aficionadamente o amateurmente Estamos hablando de unos 7.000 pesos ¿Verdad? 7.000 o 8.000 pesos Hay bicicletas aquí que cuestan 14.000 pesos Una de 18.000 pesos Una de 9.000 Una de 7.000 Una de 5.000 Bueno, pues ahí tenemos este reporte Pues en realidad no es muy caro En primer lugar porque aquí existe también Como decía el señor Rogelio Existe que la intención De que todos nosotros como atletas O como seres humanos Debemos estarnos checando Periódicamente nuestro ritmo cardíaco Con nuestra presión Para practicar este deporte Porque poco a poquito Pues este Deben de ir checándose Para poder practicar ese deporte Y no lanzarse nada más así De lleno Sin tener por ahí Un chequeo médico Y bueno Lo que vemos aquí El equipo que está representando aquí Yo quisiera que me explicara El equipo Para qué Qué función tiene ya Cuando arriba de la bicicleta Tal y como viene Uniformado Cortar el aire Cortar el aire Y para que uno no se refríe Que las piernas estén Este completamente elásticas En el traje que uno trae Los zapatos Que no se le resbalen a uno Porque son zapatos especiales Zapatos especiales Para que no se salgan De los pedales En los brincos Que uno pega Porque hay que descender En partes mucho Muy este Feas Mucho muy este Difíciles Complicadas Para uno bajar Y subir en En el transcurso De que uno Va realizando la El La estrategia Que uno Que uno complementa En salidas y bajadas Ok Y Los guantes Es para protegernos De las manos El casco igualmente Para protegernos De la cabeza Bueno pues El casco En realidad No pesa nada O sea Es un material Pero Básicamente Si protege De un golpe Una caída Protege Para no tener Alguna Alguna fractura Clioencefálica Porque son fatales Entonces Lo que vemos Ahora si Viene la pregunta Del millón Con cuantos años Contamos 69 años Imagínense 69 años Yo que vivo Yo vivo cerca de él Pensé que tenía 67 Bueno andamos perdidos Por ahí con dos años Y bueno pues Esta ha sido La entrevista Del día de hoy Pero Antes de eso No se Si quisiera A usted enviar Algún saludo Para alguien O algún consejo Para los demás Deportistas Bueno Yo tengo el honor De que hace Ocho días Hace un domingo Hace ocho días Que fui A participar A Colorines He participado En varios eventos Me tocó la suerte De que Gané el primer lugar En Colorines Y yo invito A todos Gente A los jóvenes A niños A señoritas A señores A señores A la gente adulta A que haga deporte Porque es la mejor medicina Que existe Los invito De todo corazón De que Si ellos Quieren Este Una 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 conversación Con todos nosotros De los que estamos Participando Se la podemos dar Con mucho gusto Les podemos dar Las estrategias Como empezamos a salir Como iniciamos Y como hay que Que llevar a cabo Todo esto Yo los invito De todo corazón A toda la gente De Lujano A toda la gente Que pertenece al municipio Que hagamos deporte Porque es la mejor medicina Que insiste Para el cuerpo humano Bueno pues aquí está La prueba Miren No sé A ver camarita A ver si lo tomas Este es del domingo pasado No de este Del domingo antepasado En el cual Se trae el primer lugar En la categoría De Master 60 O sea De mayores de 60 años Aquí está el primer lugar En la tercera fecha De MTI De ciclismo Rally Estatal Y bueno pues aquí está La prueba De que tenemos Un campeón En nuestro municipio No nada más Hay bastantes Gente Por ahí Yo hacía mención De algunos Diferentes campeones Está Jorge Carvajal Enrique Jaramillo Juanita Ugarte Donel Reyes Varios 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 Campeones que hemos tenido En esta disciplina En este deporte Que es el ciclismo De montaña Y bueno pues ahí está El consejo La mejor medicina Para el ser humano Pues es hacer deporte Y bueno no se vayan Porque tenemos Algunas tomas De un descenso Ustedes se van a dar cuenta Cómo son estos atletas Estos hombres de cero De nuestro municipio De Lujanos Vamos a grabar Algunas imágenes De los descensos Que hacen En terrenos escabrosos Ahora sí que Difíciles de bajar Que yo creo que Ni a qué podemos bajarlos Ellos nos van a bajar Con estas máquinas de cero Que son las bicicletas De montaña Así que no se vayan Estamos en Lujanos TV Amén Que no se vayan a bajar Que no se vayan a bajar No se vayan a bajar Entonces se vayan a bajar Gracias.